Hola, estamos aquí en el estudio del canal 15 Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión consentido. Estamos casualmente con don Juan José Echeverría. Él es abogado, pero además es el expresidente del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Ahora le decía casualmente antes de arrancar que se le extraña también a Echí. ¿Cómo está don Juan? Un placer verlo. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá en tu programa y por supuesto con todas las amigas y amigos de Canal 15. Vea don Juan, para iniciar, ¿cómo vio el pasado proceso electoral? Vamos a ver, lo vi con optimismo, lo vi con entusiasmo, con ilusión. Luego del resultado, ya el domingo 2 de febrero, lo vi un poco desilusionado, porque yo esperaba mucho mayor votación. Se ha venido haciendo un esfuerzo desde hace muchos años en Costa Rica para fortalecer a los gobiernos locales en el marco de algo mucho más grande, que es la descentralización del Estado como parte de la reforma política que el Estado de Costa Rica necesita. Y efectivamente, un elemento fundamental para el fortalecimiento municipal es la participación ciudadana. Así es. Y entonces, el que tuviéramos la oportunidad, las y los ciudadanos, de ir y elegir a nuestras autoridades, era realmente el primer paso para ir consolidando esa participación. Lo que ocurre es que nos cuesta mucho. El modelo costarricense es un modelo que fue muy exitoso, pero era un modelo centralista. Las municipalidades de Costa Rica, a diferencia de las municipalidades de muchos países del mundo, siempre han sido municipalidades muy débiles. Cuando yo estaba en el IFAN allá por el año 2002, 2006, en el gobierno de Abel Pacheco, todavía la gente te decía que las municipalidades no servían ni para recoger la basura. Así es. ¿Verdad? Sin embargo, Marlon, si usted ve... Desastroso y doloroso ese comentario. Muy triste, pero también era un poco justificado en el sentido de que realmente estaban demasiado marginadas las municipalidades. En aquella época todavía, por ejemplo, no existía la figura del alcalde municipal. Era un ejecutivo municipal que lo nombraban tres o cuatro personas en el consejo municipal. Entonces, esa persona, ese ejecutivo, respondía más a los intereses de quienes lo nombraron que del pueblo. Voy a hacer un salto, don Juan, porque eso que usted plantea es muy potente, pero pongámoslo como en términos para que la audiencia lo entienda. Usted hace esa mirada crítica hacia las elecciones. Entonces, los hallazgos en el marco de los resultados, usted me dice que en primera instancia estarían, de algún modo, en un proceso trasanterior o en el pasado, que de algún modo no era eficiente. La municipalidad no era eficiente. ¿Cuál es el otro hallazgo importante que podemos ver hoy? Bueno, el tema es que la cultura política del costarricense, nosotros como personas, no estamos realmente acostumbrados a participar. Si nos invitan a una reunión de la escuela para organizar un festival deportivo, llegan muy pocos padres. Si nos invitan a una reunión en el barrio para hacer un turno, para construir algo en la plaza, llegan muy pocos vecinos. Nos hace falta esa cultura de participación. Entonces, es parte del cambio que tenemos que ir haciendo, ir empoderándonos de esto. ¿Se aprovechan los partidos políticos de eso para seguir gobernando? Me parece que sí, me parece que ha habido una especie de beneficios mutuos, ¿verdad? Porque en este proceso, es bien interesante, en este proceso nos habíamos acostumbrado como personas, y no me refiero al proceso propiamente de las elecciones del 2 de febrero, me refiero al proceso de descentralización, que es algo más grande. Sí, lo entiendo. Los ciudadanos en Costa Rica estábamos acostumbrados a ser espectadores, mientras otros decidían, mientras otros actuaban, mientras otros administraban los recursos. Sin embargo, desde hace ya algún tiempo por acá, venimos siendo más críticos. Y entonces, eso es importante, porque al señalar cuando hay cosas que no están bien, que no nos gustan, que perdemos la confianza en los líderes, en las instituciones, eso significa que, por lo menos, como teoría de principio, creemos que las cosas deben cambiar. Lo que aún no hemos entendido es que nosotros somos los que tenemos que ser esos factores de cambio, esos actores del cambio. Y el proceso municipal va dirigido a eso, a convertir al ciudadano en más actor que espectador, a darle espacios para la toma de decisiones, para poder decidir cómo se administran los recursos, para poder decidir hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos de la municipalidad. Hagamos un análisis casi de comunicación política, que tiene que ver mucho con qué características se pueden identificar en este pasado proceso electoral para que algunos partidos tengan un claro dominio. Mire, hay que empezar por algo que es muy básico, y no todo el mundo lo tenemos claro, y es que eran 82 elecciones. Así es. O sea, hablamos de un proceso electoral municipal, pero en realidad eran 82 procesos, cada uno en un cantón con sus particularidades. Incluso en Río Cuarto era por primera vez en la historia que iban a tener ese proceso. Entonces, esto, si quisiéramos hacer análisis, realmente tendríamos que tratar de aterrizar. Pero sí podemos decirle algo generalizado, y es que la poca votación permite que muchas veces gentes puedan estarse reeligiendo con muy pocos porcentajes de votos, porque realmente la ciudadanía no llegó a las zonas. O sea, ¿las plataformas políticas le sostienen o son los candidatos? Mire, no, definitivamente los candidatos, en mi criterio, son la diferencia. Son los que marcan el rumbo, pero son candidatos en muchas ocasiones que tienen ya una infraestructura política, al final de cuentas, ¿verdad? Te digo, porque hay candidatos que utilizan franquicias y pasan de un lado a otro. Sí, claro, y hubo casos, por ejemplo, Arnoldo Aragona, en Escazú, había sido designado alcalde por la Junta, y ahora es alcalde por el Partido Nueva Generación. Al final de cuentas, es como ponerse un uniforme, pero sigue siendo un buen jugador. Nos ha pasado mucho. Qué buena, qué buena. En equipos de fútbol. Pero lo cierto del caso es que, por ejemplo, para los alcaldes en funciones, aspirar a reelegirse es mucho más fácil que para un candidato que está luchando contra ese alcalde, porque es mucho más conocido. En política, papá, que sabe bastante de política, siempre decía, no importa si hablan bien o hablan mal de uno, lo importante es que hablen. En política, la mitad del éxito es que te conozcan. Y a las y los alcaldes que estaban en funciones, que pretendían reelegirse, si había una característica que los distinguiera, que los conocían. Ya fuera, ojalá, por sus buenas obras, por sus realizaciones, por su liderazgo, o incluso por los cuestionamientos. Pero que los conocían, los conocían. Y ya eso ayuda muchísimo a ir potenciando un posible triunfo electoral. Pero además, obviamente, los partidos políticos nacionales o tradicionales tienen, se supone, una estructura mucho más experimentada a nivel de los diferentes territorios y eso también facilita. Para los partidos nuevos o partidos cantonales es más difícil. Tienen menos recursos, tienen menos experiencia y les cuesta competir de tú a tú. La experiencia en la arena política sigue siendo fundamental para que candidatos, de algún modo, se reelijan. Y si usted no estaba de acuerdo con ellos, en un momento determinado debió de haber ido a votar para poder quitar a esas personas del poder. En un claro discurso, don Juan José Echeverría, expresidente del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y además abogado, nos hace una refrescante fotografía en este primer bloque del pasado proceso electoral municipal, donde tuvimos exactamente 82 elecciones, como dice don Juan. Ya casi regresamos, estamos en 360. Recuerden que iniciamos esta temporada 2020. Hola, regresamos acá a los estudios del Canal 15, Universidad de Costa Rica. Estamos en el campo de Rodrigo Facio, haciendo televisión consentido con don Juan José Echeverría Alfaro, quien casualmente estuvo hace algún tiempo en el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, pero más que eso, yo siempre digo que es una de las voces autorizadas en este país para hablar de municipalidades. Considero que es la persona que más sabe en ese tema. Don Juan, ¿cuál es el mayor reto que tiene casualmente el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal hoy? Vamos a ver, claramente la función del IFAN es una función de apoyo, apoyo técnico, financiero, de capacitación hacia los gobiernos locales. A mí me parece que el principal reto es reinventarse, porque las municipalidades se están reinventando. Hace unos minutos decíamos que en el pasado la gente decía que no servían ni para recoger la basura. Pero hoy día usted ve a los candidatos que estaban postulándose y usted les preguntaba cuáles eran sus proyectos. Hablaban de seguridad, hablaban de atracción de inversiones, hablaban de sostenibilidad ambiental, hablaban de proyectos para la vejez y para la niñez. Los más experimentados, porque también hay que reconocer que en el resto de los cantones los encontrábamos discursos muy deficitarios. Sí, sí, sí. Había candidatos que realmente no tenían ni el criterio, ni la preparación, ni la visión para estar ahí. Pero bueno, es parte de la democracia. Teníamos 35 mil casi candidaturas para todos los puestos de elección y de esos elegíamos 6138. San José, un ejemplo, 15 personas. Mire, 15 personas se postularon por San José, 7 de las cuales no sacaron ni 1.500 votos. Es realmente deprimente, ¿verdad? O sea, me parece que el sistema también, y lo hablamos en algún momento, el Tribunal Supremo de Elecciones me invitó a participar en una charla con los observadores internacionales. Tuvimos ahí una sesión académica con ellos y uno de los temas que los mismos observadores planteaban era que no necesariamente más cantidad de candidatos significaba más calidad de candidatos. Y claramente es un tema en el que Costa Rica tiene que hacer una reflexión, una reforma. No es posible que a nivel de partidos cantonales se puedan inscribir con 500 personas. Antes de pasar a esa reforma, no quiero quedarme con tal vez tres cosas que usted me diga que son hoja de ruta del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Tres desafíos, tres retos importantes que tiene. Antes de que pasemos a esa reforma. El IFAM es muy importante una cosa. El IFAM es una institución del gobierno central, no es una institución de las municipalidades. Entonces el IFAM va a hacer un poco lo que la política del gobierno central está interesado en hacer en las municipalidades. Pero claramente hay temas que son insalvables. Ahora me habló de capacitación, que podría ser uno de ellos. Insalvables, sí, claro. A través de la capacitación usted puede ir orientando mucho de la gestión municipal. Pero hay temas que son fundamentales. Uno es planificación del territorio. Los gobiernos locales administran un territorio cantonal, que son muy diversos. Porque, por ejemplo, el Cantón de Flores, en Heredia, es un cantón de 6, 7 kilómetros cuadrados. Mientras que el Cantón de San Carlos, en la provincia de Arajuela, mide 3,300 kilómetros cuadrados. Entonces usted encuentra una gran diferencia entre unos y otros. Pero ese territorio es el que produce. Ese territorio es donde usted puede generar desarrollo. Entonces la planificación del territorio es fundamental. Y el otro tema que es básico, y particularmente después de estas elecciones, es una gestión política de muchísima negociación, de muchísimo diálogo. Los alcaldes y los consejos municipales tienen que aprender a trabajar juntos. Son como los bueyes de una carreta, que tienen que jalar en la misma dirección. Y eso significa que tiene que haber un gran desprendimiento de ambos grupos. Cuando usted llega al Consejo Municipal, ya usted no está representando un partido político. Usted tiene que trabajar por su cantón. Y el alcalde tiene que... Un tercero, don Juan. Y el tercero, claramente, es todo el tema de la atracción de inversiones, del desarrollo socioeconómico, de los encadenamientos. Y a partir de ahí, el rescate del espacio público, la promoción de la cultura, la promoción de un ambiente sano, de mejor calidad de servicios públicos. Y el IFAM puede orientar muchísimo en todas estas áreas, haciéndole ver a las y los regidores, haciéndole ver a las y los alcaldes hacia dónde deben enfocar el esfuerzo municipal. Porque el esfuerzo municipal va dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas. Si la municipalidad hace bien su trabajo, usted va a vivir en un mejor cantón. Y eso es realmente la aspiración máxima. Este programa con usted debería ser como de una hora. Voy a dar ahora sí el salto hacia la reforma. En estos días le leía y usted planteaba inclusive el abstencionismo como uno de los temas fundamentales en la reforma. ¿Podemos identificar nombres y apellidos de responsables por este abstencionismo? Partidos políticos, claramente. Los partidos políticos en este país desde hace mucho rato vienen adoleciendo de una estrategia para, digamos, motivar a sus electores. Hace ya muchos años el Tribunal Supremo de Elecciones tuvo que iniciar el programa de asesores electorales o asistentes electorales porque los partidos políticos eran incapaces incluso de llevar miembros de mesa para fiscalizar las elecciones. Entonces, los partidos políticos tienen que buscar mejores candidatos, tienen que ilusionar a la ciudadanía, tienen que poner sus propios filtros. Mucha gente decía que no debía permitirse las candidaturas de alcaldes cuestionados. Desde un punto de vista legal y democrático no se puede prohibir, pero los partidos políticos sí pueden promover candidaturas de gentes de mejor nivel, de mejor perfil. Valga llamar la atención que está haciendo usted a los partidos políticos porque casualmente eso se identificó en una de las provincias y en uno de esos procesos de alcaldía donde el mismo partido político, la gente en asamblea lo cuestionaba, pero la asamblea al final lo ratificó. Así es, así es. El caso de Cartago, para decirlo claramente. Entonces, la ciudadanía... ¿Al final terminó perdiendo? Por supuesto, por supuesto, porque al final de cuentas los partidos tienen que entender que quien manda al final es la ciudadanía. Pero lo importante es que la ciudadanía en Cartago dijo presente y fue a votar. Don Juansella, sí, paréntesis, vea que yo creo esto, tal vez me equivoco. La gente dice, ¿por qué Johnny Araya tantas veces en la alcaldía? Pero es que también los partidos políticos se lo han facilitado. ¿Por qué no le han puesto un candidato fuerte? Nunca le pusieron un Otto Guevara, nunca le pusieron un Otón Solís. Lo digo y no sé si me equivoco. Yo comparto esa tesis. Ojo que en algún momento estuvo Fernando Zumbado, que estuvo adversando Johnny, igual no lo logró. Gloria Valerín estuvo de candidata contra Johnny, no lo logró. Jorge Eduardo Sánchez, el exdiputado, cuatro veces diputado de la unidad y tampoco lo logró, porque no nos confundamos. Recuerdo a Jorge Eduardo Sánchez en el pasado. Exactamente. Johnny ha sido un alcalde que sabe manejar muy bien su oficio y ha tenido la gran ventaja de que el pueblo de San José vota muy poco. Entonces, él tiene su grupo que lo apoya. 20 mil y un poquito. Exacto. Pero resulta ser que el 75% de los ciudadanos no fueron a votar. Habría que ver qué pasaría si fuera al revés. Él, digamos, ha consolidado un poder político desde la alcaldía de San José, derivado en mucho del trabajo que ha realizado. Probablemente ha tenido debilidades y errores, como todos los demás, pero no cabe duda de que es un alcalde que sabe su oficio. Sí, tiene ya un buen conocimiento. Con casi 30 años de experiencia, cualquiera aprende. Y lo ha hecho bien. Desde ese punto de vista, él lo ha hecho bien. Pero los partidos rivales no han tenido, digamos, la capacidad de enfrentarle. En este último proceso, y se lo digo con conocimiento de causa, mi cuñada iba candidata por uno de los partidos y yo les dije, vea, si usted y Federico Cartín y la gente de la unidad y la gente de algunos otros partidos no se unen, nunca le van a ganar a Johnny. Porque además, entre tantos candidatos se divide el voto y eso facilita para el candidato que tiene, digamos, más fuerza. Si no se unen, pierden. Cierro, quedan muchas cosas para la reelección. Lo vamos a retomar ahora en el siguiente bloque. Estoy con don Juan José Echeverría hablando de municipalidades. El tiempo no alcanza con don Juan. Así que les pido que sigan con nosotros. Acá estamos en 360, el Canal 15, Universidad de Costa Rica. Regresamos, estamos en 360 con don Juan José Echeverría, un abogado que conoce a la perfección las municipalidades y que estuvo casualmente en el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Don Juan José, abstencionismo, parte importante de la reforma. ¿Deberían limitarse las reelecciones? Sí, claro, sin ninguna duda. Fue muy importante el avance de que se permitiera la reelección continua a nivel de alcaldías. Que es un tema que, por ejemplo, Costa Rica debería de promover también a nivel de diputados y diputadas dentro de un proceso de reforma de elección más grande de elección de diputados. Pero definitivamente la experiencia nos ha demostrado que se está prestando para abusos. Abusos que el sistema permite, pero que políticamente está generando algún daño. Hay que ponerle techo a eso. Hay proyectos de ley, hay algunos que se inclinan porque sea sólo un proceso de reelección, con lo cual habría ocho años de gestión. Y algunos, que me incluyo yo en este grupo, estamos abogando para que haya hasta dos posibles procesos de reelección. Si el alcalde o la alcaldesa han hecho un buen trabajo, el pueblo tiene derecho a apoyarlo y reelegirlo. Pero hay que ponerle techo para promover precisamente más participación, para promover que hayan otros liderazgos, que surjan otras personas. Cuando se tiene alcalde de 18, 20, 22 años, realmente eso desmotiva a otros a participar. ¿Hay algún alcalde que usted considere hoy reelecto que no ha debido haber continuado? Es difícil pensar así en concreto. Yo sí le puedo hacer la lista para que usted me diga si sí o si no, pero si no tiene alguien en el mapa, lo entiendo. Mire, probablemente uno podría pensar que ya hay alcaldes que se les está, digamos, acabando el escenario. Yo quisiera ser muy respetuoso porque al final de cuentas ganaron porque el sistema así lo permite y tienen esa legitimidad. Pero es que muchas veces pensamos sólo en Johnny, porque obviamente es el alcalde de la capital y es el más visible y es el que más tiene. Pero hay muchos más. Está Gerardo Fuentes en Huásimo, está Pedro Rojas en Zarapiquí, está Alfredo Cordo en San Carlos, está José Manuel Ulate en Heredia, está Carlos Cantillo en Carrillo, ¿verdad? Y hay otros que, por ejemplo, Gilberto Monge en Mora, que decidió no continuar. Y yo estoy seguro que si Gilberto se hubiera postulado, vuelve a ganar, porque ha hecho una excelente gestión, Gilberto. Fernando Trejos fue alcalde aquí en Montes de Oca con tres partidos diferentes, en tres periodos diferentes. Entonces hay temas que por supuesto debemos de ver desde lo abstracto. Dos cosas, don Juan. Una, tiene que ver cómo muchos de estos que se reeligen siguen en el poder y reciben su salario de algún modo. Voy a decir uno que si no... El alcalde de Limón no debió haber quedado reelecto. Y lo digo con todo respeto, es complicado, pero realmente me parece que los cuestionamientos que habían contra el alcalde de Limón eran muy graves. Lo que pasa es que parece que los cuestionamientos se quedaron enseguibles, no llegaron a Limón. Y eso es algo digno de analizar, ¿verdad? Porque localmente hablando, no había duda de que se iba a ganar, de que iba a ganar, porque él tenía muy bien afincado eso. Pero bueno, son temas que habría que hacer análisis puntuales de cada cantón. Veo, el otro... No es justo esto, ¿verdad? Entonces, de que perciba su salario mientras de algún modo está en la alcaldía. ¿Deberían de renunciar a su alcaldía? Totalmente de acuerdo. Por lo menos separarse, ¿no? Yo no digo renunciar, pero sí es importante que el alcalde que quiera reelegirse por lo menos dos meses antes de la elección se separe del cargo sin gozo de salario y se dedique a hacer política, igual que todos los demás. Otro dato. Esto, tal vez de repente la gente no lo sabe. Un partido se puede inscribir con 500 firmas. Así es. ¿Es eso consecuente con procesos electorales? No, a mí me parece que es un tema que hay que resolver y reformar. No es lo mismo inscribir partido, por ejemplo, en San Mateo, que son 6 mil habitantes, en donde 500 firmas son del 8%, que inscribir en San José, en donde son 400 y pico mil habitantes, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, tenemos que buscar mecanismos proporcionales de que si usted va a hacer elecciones o inscripciones cantonales, sea de acuerdo a algún porcentaje de la población. Los perfiles de quienes nos gobiernan, don Juan, nos encontramos que en algunos casos los perfiles pueden ser hasta peligrosos, porque no tienen ninguna experiencia, don Juan. Son los menos, Marlon. Yo creo que debemos ser bastante honestos en esto. Hice un chequeo, don Juan, en esta cantidad, tal vez de los titulares que llegaron, tal vez no, pero de los que participaron para llegar a ser, es impresionante. No, no, es que 36 mil personas, 35 mil personas, había mucho, había de todo como en botica. Pero vea, hoy día, si usted hace un perfil de los alcaldes actuales y los que vienen, muchos son exdiputados, exministros, expresidentes ejecutivos, muchos son alcaldes que han repetido, muchos son profesionales. En San Isidro de Heredia, y se lo digo porque yo vivo en Santo Domingo, conozco muy bien el caso. La alcaldesa que ganó hace cuatro años con el Partido Unidad es médico, es una doctora, y ha hecho una extraordinaria labor. La gente la adora y volvió a ganar, y es médica, es doctora. Uno diría, ¿qué relación tiene? Tal vez hubiera sido más razonable un planificador, un ingeniero, por el tipo de funciones. Y la doctora ha hecho una magnífica labor en la alcaldía. Hay personas que saben gestionar el recurso humano, eso es importante. Aquí es muy importante, porque al final de cuentas usted lo que tiene que hacer es liderar un grupo, trabajar en equipo con el Consejo Municipal y liderar el grupo de funcionarios. Pero sobre todo, entender algo que yo les decía mucho cuando estaba en IFAM, la municipalidad es un actor más del territorio, no es el único actor. Entonces, usted tiene que imponer un trabajo de alianzas con todos los diferentes actores que están en el territorio, sector privado, organizaciones comunales, grupos de jóvenes organizados, grupos de... Quiero cerrar esto de la reelección, perdóneme. Cuando hablamos de reelección, uno de los puntos más importantes, usted se acaba de haber referido y dio un nombre, eso es contundente. ¿Deberían de participar en procesos electorales personas que están cuestionados con causas judiciales? No puedes evitarlo. Y mucha gente decía, que les pidan una hoja de delincuencia. ¿Legitimidad? Bueno, pero es que entonces el pueblo es el que tiene el derecho de decir, usted no me gusta. ¿Están en el seno de los partidos? ¿Es responsabilidad otra vez? Y del pueblo. ¿Están en el seno de los partidos postularlos? Eso es una barbaridad. Pero el pueblo tiene la obligación de filtrar. Porque si usted les pide una hoja de delincuencia, todos los cuestionados la llevarían limpia. Voy a dar un salto. Porque mientras no estén condenados, la hoja de delincuencia está limpia. Voy a dar un salto. El alcalde llega a gobernar, pero hay que reconocer que el poder también está en los consejos municipales. Por eso es que es indispensable el trabajo de equipo, por eso es que es indispensable la negociación política, por eso es que es indispensable llegar a acuerdos. Y vea que le digo una cosa, así como eso urge hacerlo a nivel cantonal, urge hacerlo a nivel nacional. En Costa Rica ya desde hace mucho rato no hay ningún partido político, ni ningún líder político que tenga la capacidad de plantear una propuesta por sí solo. Tenemos que empezar en una cultura de diálogo, de acuerdos, de coaliciones, para poder sacar adelante el cantón y al país. ¿Esta lectura crítica deberíamos de hacerlas obviamente para los regidores índigos, concejales? Sí, claro. O sea, me parece que tiene que ser algo mucho más vertical, ¿verdad? Todos en cada uno de los puestos deben de presentar sus mayores atestados. ¿Nos queda pendiente una profesionalización en esos otros estamentos? Mire, cuando uno habla de profesionalización es complicado. Digo, experiencia municipal. Eso sí, vea que interesante. Yo sí insistía muchísimo que la gente votara por las personas que han conocido trabajando a la par de la comunidad, los líderes comunales, los líderes que han estado luchando por el puente, por el salón comunal, por la plaza de deportes. Ahí es donde se construye, sobre todo a nivel municipal, la legitimidad para luego aspirar al gobierno municipal. Muchas gracias a don José, Jerry Alfaro, casualmente expresidente del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, programas hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros en 360. Que pasen un muy buen día y recuerden que siempre estamos con una programación exquisita para usted acá en el Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Hasta luego. Gracias.